Bueno y a mí me encanta conversar con Don Néstor Socha porque siempre nos trae unas soluciones y lo mejor de todos que son naturales y es que llámese comezón, llámese hongos, alergias, todo lo que son afecciones de la piel son bastante molestas, incómodas y algunas hasta como vimos en la nota anterior pues se ven mal. Don Néstor, usted hoy nos trae dos soluciones y dos formas de aplicación o de consumo bastante apta para todos, ¿verdad? Sí, Pavo, la naturaleza nos ofrece a nosotros cosas maravillosas, yo siempre digo que Dios es bondadoso con nosotros, no solamente nos crió sino que nos está preocupado, nos cuida y hay dos plantas maravillosas que tenemos que es la canéndula y la sábila o aloe vera. Estas dos nosotros las encontramos en este maravilloso producto. Dermatix, eso ya ustedes seguro lo han visto en otros programas acá de Saluda y Alternativas. Ok, el Dermatix se aplica tópicamente, es fungicida, bactericida, limpia la piel, la protege y es maravilloso porque usted va a ver los efectos inmediatamente, no necesita esperar mucho tiempo. Estas plantas no solamente son preventivas sino curativas, aún de enfermedades tan serias como el cáncer. Bueno y es que la sensación de cuando uno se aplica Dermatix es bastante rica, es como fresquita, me imagino que es propio de los ingredientes que contiene. Correcto, la aloe vera es una de las propiedades del cuerpo, la absorbe, entra en la capa de la piel lo más suave, penetra y absorbe los fitoquímicos que contienen que nos van a ayudar para desinfectar, eliminar hongos, virus y bacterias, protege nuestra piel. Bueno aquí lo tenemos, es de la marca Lisoné, aquí lo tienen usted en pantalla para que lo identifiquen y ¿cómo se aplica Don Néstor la Dermatix? Tópicamente puedo aplicar en la parte afectada o inclusive en partes íntimas también se puede aplicar, en las axilas, en cualquier parte del cuero, aún en el cuero cabelludo. ¿Quiénes pueden utilizar? Como es externamente no hay ningún problema, puedo utilizarlo tanto en niños, adultos y no hay ninguna contraindicación. Ok, perfecto, esto entonces lo encontramos en? En nuestras farmacias e inclusive en las macrobióticas y en los supermercados. Sí, perfecto, tenemos un segundo producto también que se llama jarabe de zarzaparrilla, eso me suena rico. Ok, la zarzaparrilla lo que nosotros utilizamos es una raíz, este es uno de los mejores elementos que nuestro cuerpo tiene para depurar nuestro cuerpo, al depurarlo lo hace a través de la sangre pero principalmente a través del aparato excretor como la orina que es también en la piel, entonces al descretar nosotros eliminamos una gran cantidad de microorganismos que nos atacan internamente, entonces nosotros también lo atacamos internamente a través de la zarzaparrilla. Esta es la zarzaparrilla de la marca Natural Life y ¿cómo se consume? La recomendación es que lo tomemos como mínimo dos veces por día, uno en la mañana, uno en la tarde. ¿Contraindicaciones? Se recomienda para personas, la contraindicación sería para niños mayores de 6 años y tener cuidado con las mujeres embarazadas por si tienen algún tipo de alergia o las mujeres que estén lactando. Ok, perfecto, entonces una vez más digamos ¿cómo funciona este producto? Ok, la zarzaparrilla es un depurador y lo hace a través del aparato excretor como es la piel. Perfecto, muchísimas gracias Don Néstor porque siempre nos da soluciones, ideas buenísimas para toda la familia.